Por venir a facilitarnos el conocimiento de cómo actuar cuando estamos frente a un peligro de materiales peligrosos. Mi expectativa en este curso es aprender, adquirir el conocimiento y así llegar a facilitarlo a mi región. Soy de la costa Caribe Norte, donde nosotros tenemos un muelle y hay bastante almacenamiento de materiales combustibles. Entonces, es muy importante este curso para mi persona y para mi región, agradeciéndole a la institución, a la academia, por habernos tomado en cuenta. Por medio de los convenios que ha tenido con la República de Chile, anticipadamente hemos tenido con ellos una formación vía virtual. Tiene que ver con los niveles de competencia, la gestión a emergencias con materiales peligrosos, con normativas legales de NFPA. El primer nivel que nosotros recibimos es el nivel de advertencia, el nivel inicial para poder atender una emergencia. Y esta semana estaremos con ellos recibiendo el nivel operacional, que es el segundo nivel, dentro de los cuatro niveles de la operación, atención a emergencias con materiales peligrosos. La mayoría de los 32 compañeros, incluyendo a una compañera, son jefes y oficiales de departamentos de las delegaciones de los municipios de nuestro país. Hoy, docentes de la academia, algunos compañeros oficiales de las diferentes instituciones de bomberos de Nicaragua, de los bomberos voluntarios o los bomberos unidos de Nicaragua, donde vamos a estar fortaleciendo esa competencia, principalmente en el nivel operacional para atender una emergencia a nivel general con un incidente de materiales peligrosos. Hoy, por hoy, nosotros, el principal trabajo que estamos haciendo es transmitirle los conocimientos que sabe un bombero al pueblo, porque el pueblo es el primer respondedor. ¿Quién previene el incendio en la casa? El dueño de la casa. ¿Quién previene el incendio en el mercado? El que trabaja y tiene su tienda en el mercado. ¿Quién previene el incendio en un supermercado? El que tiene su tienda en el supermercado. ¿Quién previene el incendio en el transporte? El que anda el bus o el que anda el carro. Y por eso la misión del bombero no es apagar fuego. La misión del bombero es prevenirlo.